La primera lectura de hoy está tomada del capítulo 13, el capítulo último de la Carta a los Hebreos que nos ha acompañado en el comienzo de este año litúrgico, en el tiempo ordinario. Hay tres invitaciones básicas que aparecen en esa primera lectura y yo creo que a veces es bueno subrayar esas ideas fundamentales para quedarnos con algo concreto. La palabra de Dios es rica, como dice la misma Carta a los Hebreos, es una palabra viva y eficaz, pero para que esa eficacia nos alcance, indudablemente uno tiene que concentrarse en algunos puntos. Hoy por ejemplo creo que hay tres puntos que podemos subrayar, la caridad, la victoria y la docilidad. Caridad que se expresa como amor fraterno. Decía San Agustín, Dios que está en medio de ustedes, los va a cuidar por medio de ustedes. Así que esto es clave, la caridad, el amor fraterno. Cada uno de nosotros se convierte en cierto sentido como en una especie de sacramento amable para el hermano. ¿Qué es un sacramento según nuestra iglesia católica? Sacramento es aquello que es un signo y un instrumento de la gracia de Dios. Y por eso los siete sacramentos instituidos por Cristo son como pilares fundamentales de nuestra fe católica. Pero en un sentido muy amplio se puede hablar de realidades sacramentales y cada uno de nosotros ha de ser una realidad sacramental para los hermanos. A medida que el amor y la solidaridad van creciendo, nosotros nos convertimos en señales vivas y en instrumentos vivos de ese amor que Dios quiere que llegue también a nuestros hermanos. Así que el primer punto es la caridad. El segundo punto que destacamos hoy es la victoria. Victoria sobre el pecado, por supuesto. Y hay dos pecados que subraya la carta a los hebreos. Lo que tiene que ver con la codicia y lo que tiene que ver con la lujuria. Uno puede relacionar esto con dos de los votos que hacemos nosotros los religiosos. Voto de pobreza y voto de castidad. Como la última palabra, la última recomendación que hoy tengo basado en la Escritura es la docilidad, pues ahí encontramos de alguna manera el tercer voto, la obediencia. Pero lo interesante es que esta carta a los hebreos no está dirigida únicamente para monjes o para sacerdotes, es para todo el mundo. O sea que pobreza, castidad y obediencia no son simplemente un lenguaje que ha de quedarse para las monjas, para las misioneras allá en la selva, para los educadores, los religiosos que están en los hospitales, para los sacerdotes. Todos tenemos que participar de estas tres realidades, porque son realidades liberadoras. Liberarse de la codicia es liberarse de una pesada cadena que en el fondo entristece la vida humana, porque la limita robándole el infinito, la infinita riqueza de la amistad con Dios. Liberarse de la lujuria es quitarse de encima una pesada cadena, porque la lujuria siempre supone un encerramiento, una búsqueda obsesiva del propio placer, de la propia conveniencia, y así nos roba la posibilidad de una verdadera relación de ternura, de afecto, de cercanía, de amistad y de amor con otros. Perder la obediencia, perder la docilidad, es perder la capacidad de encontrar las mejores luces que pueden guiar nuestra vida. Por eso, estas tres recomendaciones, es decir, las dos victorias y la docilidad, son para todo cristiano. Liberados de la codicia, liberados de la lujuria, dóciles al ejemplo y a la palabra de nuestros superiores, convencidos del amor de Dios, porque lo encontramos y lo damos en nuestros hermanos, sensibles a las urgencias de los más pequeños y de los más pobres. Este es el perfil que la Carta a los Hebreos nos presenta como verdadero rostro de la vida cristiana, que esa realidad se cumpla en nosotros, para que podamos también nosotros decir, el Señor ha estado grande con nosotros, y sabes, estamos alegres.